¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y un poco tiene que ver con un debate que no es nuevo en el campo nacional y popular, que vos lo venís manifestando en tus notas de escape. El debate tiene que ver con cómo avanzamos. ¿Avanzamos acordando con el poder? ¿Avanzamos confrontando con el poder económico? ¿Cómo la ves? Mirá, yo creo que estás en un escenario a escala planetaria, a escala global, muy complicado, de mucha redefinición y tensiones al interior del capitalismo, y que evidentemente en estos contextos las élites se ponen furibundas, se ponen nerviosas porque quieren conducir el Estado, quieren asegurarse que en el proceso de reorganización capitalista, ellas puedan conducir el Estado, en este caso el argentino, para llevarlo a un puerto conforme a sus intereses, y se ponen tensas y te diría antidemocráticas, digamos. Cuando fue la crisis del 30, acá hubo un golpe militar para asegurarse la conducción del Estado. Cuando fue la crisis del petróleo, una dictadura sangrienta para asegurarse una reestructuración conforme a los cánones capitalistas. Quiero decir, en estos contextos de mucha turbulencia planetaria, inclusive disputas de hegemonía, como el conflicto que vemos entre Estados Unidos y China, las élites se vuelven antidemocráticas y se vuelven duras, porque quieren conducir el Estado. En ese marco, yo no digo que actuemos reactivamente, pero sí que las márgenes de discusión se angostan, los márgenes de diálogo se angostan. Esto lo estamos viendo en el proceso de renegociación de la deuda, esto lo vimos con el tema de la intervención del Estado en Vicentín, cualquiera sea esa. Esto lo vemos en que el gobierno ha tomado un conjunto de medidas, a mi juicio, acertadas, que a lo mejor uno le puede reclamar más profundidad o más volumen, pero el instalar el ICE, la CELIT lo ven como la antesala de la renta básica universal, el instalar desde el Estado un subsidio a los trabajadores del sector privado para impedir esta pérdida de empleos en cierre de empresas, lo ven como una intervención que impide que el mercado haga su trabajo, concentrándose, por supuesto, tratar de que el Banco Central asigne créditos, era algo que no se veía hace, no sé, se diría más de dos décadas en el país. Entonces, si bien esas medidas, algunos pueden acusar de tibias, otros que, bueno, recién este partido empieza, esta intervención estatal para garantizar un piso de ingresos o un piso de bienestar, como lo quieras llamar, bueno, es lo que las empieza a poner nerviosas porque saben que los contribuyentes de eso van a, de modo u otro, cualquiera sea el instrumento, van a ser ellas. Y además, porque acá a la planetaria hay una disputa muy grande, a mi juicio, creo que lo debo haber planteado en algún artículo, el virus lo que hace es sincerar el fin del proceso que se había abierto en 1989, que fue golpeado en el 2008, que dislocó los flujos financieros y flujos comerciales, que ahora al trasladarlo a las economías nacionales, bueno, termina de cerrar ese ciclo. Ningún líder hoy está pensando una salida post-pandemia desde los flujos externos, sean comerciales o financieros. Entonces, frente a todas esas tensiones, las élites se vuelven antidemocráticas, se vuelven duras, y aún en medidas que podemos calificar simplemente de paliativos o amortiguadores, saben que en sus senos se encuentran factores que no les van a permitir conducir al Estado, y que además las van a tener que sostener con su propia riqueza. Entonces, se instala una discusión muy complicada, es como un diálogo de sordos. Claro. Claro. Y además intereses contrapuestos, por cierto. En ese sentido, lo que uno advierte es que después de la pandemia va a quedar un tendal, ¿no es cierto? Va a ser mayor la pobreza, mayor la desocupación. La ley de la Bermatrano... A ver, el plafón de esto. Ahora, ¿cómo salimos? ¿Cómo se sale? Porque en definitiva también va a haber una disputa por quién paga los costos de la crisis, ¿no? Y se sale, como señalábamos antes, con mayor intervención estatal. Se sale ampliando y profundizando la intervención estatal, donde además la economía va a retroceder hacia sus vectores más nacionales. Digamos, esto está pasando en todo el mundo. Acá hay dos cosas que el virus... Esto sí... Lo anterior, lo que yo te decía del fin de un ciclo capitalista, no quiere decir que se acaba el capitalismo, sino que puede entrar en otra fase, es algo que estaba preexistente y que el virus detona. Ahora, hay algo que es ejo propiamente de la pandemia, que es la percepción de la ciudadanía. Primero, de la necesidad de contar con bienes esenciales. Salud, energía, alimentos, techos... Esto se ha puesto relieve. Es decir, como que la frontera del consumo global ya no parece tan atractiva. Estar en el top del complejo electrónico o viajar todos los años por el mundo no parece ser el hecho y la ciudadanía percibe eso. Y la segunda percepción que hay es que es el Estado el que debe asegurarle a la ciudadanía esos bienes. De esto se sale con intervenciones atractivas. Desde antes, nadie espera en la escala planetaria que esto se salga con un flujo externo de exportaciones o con un flujo externo de inversiones extranjeras o con más deudas. Esto se sale movilizando los recursos de la Argentina, materiales y humanos, naturales y humanos que no son pocos, a garantizar estos consumos básicos. Hoy la demanda es techo, es energía, es alimento, es salud y, por supuesto, colateralmente, educación. Se han instalado otros temas. Por eso se habla frenéticamente de la propiedad privada, por eso se habla del comunismo y todas estas cosas. ¿Por qué? Porque el virus ha reinstalado la intervención estatal en la economía a través de las planificaciones. No se resuelve esto sin planificación estatal. Roberto, ¿cómo estás? Felipe Ficina te habla. Te quería, con respecto a lo que decías recién, ¿no?, sobre la importancia del Estado. Alberto ayer dijo que íbamos a salir todos a festejar por la intervención a Vincentín, por la expropiación, lo cual es cierto. Nosotros celebramos, por lo menos el 48% que lo votamos, celebramos todo. Y digo, y él pensó que celebramos todo. Ahora, con el impuesto a la riqueza, también lo celebramos. Y finalmente, por ahí, no termina sucediendo ninguna de las dos. Me lo puse a pensar cuando vos me comentás esto de que se transforma el capitalismo y una vez que empezamos a transformarlo, no terminamos de transformarlo. Queremos, por ahí, una reflexión sobre esos dos temas. Y bueno, estos son los avances y retrocesos de un gobierno nacional y popular, que no es nuevo. Es decir, mirá, el nivel de desequilibrio externo y fiscal que tiene hoy la Argentina, y que, como te decía antes, difícilmente pueda ser sufragado con un flujo externo de capitales, requiere que, por un lado, vayas tendiendo a cerrar el desequilibrio fiscal a mediano plazo, a dos años, tres años, con impuestos sobre la base de dinero externo de patrimonios que no están insertos en el servicio económico argentino. Concretamente, te digo, los 100.000 millones de dólares que están blanqueados y que permanecen en el exterior y que pagan una alícuota decreciente de impuestos a los bienes personales. Digo, ahí hay una quinta parte del PBI que está exteriorizada, que no paga impuestos, que es el fruto de la evasión fiscal y de la fuga de capitales, y que en esta pandemia tienen que contribuir. Me parece que hay una legitimidad muy grande sobre eso. Y el segundo tema, como te decía, es en cuanto a la brecha fiscal y la brecha externa. Y la brecha externa es muy importante que el Estado tenga una porción del control de la oferta de divisas con el exterior por dos razones. Primero, porque tiene que avanzarse lentamente en un proceso de asegurar flujo de divisas hacia la Argentina y transparentar precios en ese Estado. Segundo, porque se avanza en un mundo que ha dictocado el multilateralismo en relaciones bilaterales. Y China, que es uno de nuestros principales compradores de granos, se plantea una relación bilateral Estado-Estado, como en su momento se reconstruyó el Mercosur a partir de Lula y Néstor en una relación Estado-Estado-Argentina-Brasil. Y bueno, China hoy está planteando una relación bilateral Estado-Estado. Y eso implica que vos, si tenés un 9% del control de granos a través de Vicentín, estatizada. Un 1% de YPF agro que tiene otra esa porción, un 10%. Y pensás que vos, con la empresa china que compró el paquete mayoritario de dinero de Nivera, y en otro 10%, vos te estarías encontrando con una relación bilateral del mercado de granos entre Argentina y China del 20%. Eso te da una solvencia en el sector externo no menor. Así que, bueno, me parece que estas son discusiones que por algo son resistidas y que tenés que tomarlo como producto de que el gobierno peronista es un gobierno de coalición y que esta coalición, bueno, tiene avances, retrocesos y discusiones. Claro, claro. Roberto, ¿cómo ves el acuerdo por la deuda? ¿Lo ves cerca? ¿Lo ves lejos? Vamos a ver el 4 de agosto cuál es la aceptación de la oferta. El ministro Guzmán ha dicho que puede llegarse un 50% de los bonistas, con lo cual todavía estamos lejos del número mágico de que acepte un 66% de los bonistas y tiene consolidada la reestructuración. Yo creo que también ahí somos parte de la disputa del capitalismo global. Ahí estamos frente a fondos, si querés llamarlos los fondos buenos, no sé, como Gramercy o Fintech, que están apostando a, bueno, acompañar a la Argentina a pesar de que han forzado también la mejora de ofertas, y tenés un fondo como BlackRock que tiene intereses en la Argentina, pero que también está jugando un partido en los Estados Unidos a favor de las grandes empresas tecnológicas y a favor de sostener el capitalismo global, hasta te diría en contra de Trump. Entonces, digo, me parece que la reestructuración de la deuda argentina está también teñida de las disputas a escala del capitalismo global, y me parece que ahí hay que tener cuidado en el sentido de no comprometer un acuerdo, yo lo cito en el último artículo, que no pase del 2,5, te diría un poquito más, 2,8, del PBI, de los servicios de deuda que hay que pagar, no superen el 2,5 del PBI, porque entonces, y esto es experiencia histórica, la capacidad de pago de la Argentina se va a ver comprometida. Yo creo que el ministro ha defendido muy bien la posición argentina, pero se está enfrentando a tensiones muy grandes, y tal vez esta apuesta de cerrar ahora el 50%, diga, bueno, vamos a seguir dilatando de a poco la negociación y la vamos a ir llevando. Claro. Bueno, Roberto Feretti, muchas gracias por estos minutos que nos brindaste, ayudándonos a entender un poco de qué va la cosa, ¿eh? Al contrario, gracias por el contacto. Un abrazo a todos y todas. Hasta la próxima. Roberto Feretti, charlando con nosotros, interesante como siempre, uno de los cuadros políticos y económicos del campo nacional y popular. Y qué error jugarán en toda esta disputa de la que habla Feretti los capos de mafia que se reunieron ayer en Paraguay, ¿no? ¿Visto?